Bienvenido a un pollo raro, perfecto, quiero que grabes a Salcedo ahora mismo Abriendo pan con un día Es que todo el mundo necesita tener un amigo como Salcedo Salcedo se le nota, ha resacado Tiene hambre, tiene hambre, si no come no funciona, está cargando energía Quiero que me pases eso ¿Ves esto de aquí? Esto es un vídeo ya, pero va a ser otro día, un día con un frisbee, ya está porque me hace gracia Después de este vídeo será ese subido Este vídeo me hace ilusión El vídeo que vamos a grabar hoy es el comienzo del verano, a mí ya eso es felicidad ¿Y cómo te empiezas a hacer el verano? Como fin y es y Fer, yo quiero hacer las cosas ¿Qué pasó? ¿Contra luz? Claro, si enfocas el sol y luego a mí Compramos una piscina de 2 metros y medio y 60 centímetros de alto Vamos a hacer un hueco con pala y vamos a hacer una piscina en la playa porque nos apeteció y ya está Tengo que decir que es el típico sueño que tenía de pibito, piscina en playa Yo siempre acababa hueco pero nunca con pala Hoy ese sueño va a ser cumplido Hay un problema de logística aquí Porque claro, Riemann va a hacer pala Miren, espera, ahí detrás están buscando los likes, creo Creo que lo encontraron, creo que lo encontraron ¿Y es bien, no? No, no, salió ahí, no sé cuántos son, no los vi Y es que claro, Riemann va a hacer un cambio físico y no les pueden ver sin camisa Entonces va a salir con camisa Ahí me da igual el cambio físico como pueden comprobar ¿Por qué? ¿Esto sabes qué? Felicidad, bocadillo de chorizo No, pero se te ve más fino, eh, la forma de los gombros Es un egoísta, se hizo un bocadillo para el sol, compré yo para todos y no nos hizo ninguno Está resacado Eso es lo que necesitaba para activarme Voy a comer un bocadillo también ahora Y empezamos a cavar y a fluir Tengo unas ganas de hacer esa puta mierda Y yo bro, yo voy a empezar ya de hecho Tú ya dijiste que la piscina lleva 2000 litros de agua, ¿no? No lo he dicho, cuando se abre, ve reacción, me gustará Mira ahí, Gabri, ¿qué opinas de eso? Cuando sale Gabri en un vídeo, en una playa, ¿sabes qué significa? Comienzo de verano, que empieza la liada Como en el vídeo anterior, amigo, de cavando Vemos cómo va a ser más o menos el plan de hoy Uno cavan, otro Vamos allá Yo solo dije apoyo, en la obra, cuando hay una obra, cada uno tiene su tal Yo soy el que tiene el casquito, que voy con la carpeta dirigiendo Amigo, esto es enorme No, yo te lo dije, 2000 litros Nos pasamos, creo que nos pasamos No, te pasaste Rimán Se hace, se hacen bien Pero yo le dije que se pasó Pero ya que está, se hace A ver, abre Ay, mi madre Espérate un momento, quiero enfocar una cosa aquí 2074 litros ¿Y cómo la vamos a llenar? ¿Sabes cuántos, o sea, con cubos que son literalmente de 10, 14 litros? Creo que enfoque es lo que llevamos No se aprecia mucho, pero ahí hay hueco Hay un hueco Acabo de hacer un cálculo mental y aproximadamente son unos 160 cubos Salse, ya que tú sé que eres el jefe de la obra, podrías hacernos un bocadillito a cada uno, para la familia Sin cuchillos, abriéndolos con los dedos todo el rato Como te abriste, es tú el tuyo O sea, yo hoy soy jefe de obra y cocinero ¿Tú vas a acabar hoy? No, yo no voy a acabar No, ¿qué vas? No, estoy acabando yo, que tengo aquí un foribody y no vas a acabar tú Yo tengo el tatuaje ¿Qué o no? Ya, ya Y yo que estoy topilado Lo que pasa es que no puedo enseñar nada todavía En dos semanitas, Rui Man, cambio físico Se ve lo que hay debajo de aquí, de la carcasa Y yo creo que aquí hay bultos extraños ¿Dónde? Aquí hay bultos extraños Aquí hay cosas raras Yo voy a dejar que trabajen ellos un poco Pero me voy a tomar yo mi tapper ahora de arroz y atún Para darle fuerza al músculo y ya les hago yo el agujero Porque tú sabes, es la cosa Que estén trabajando, les van a salir agujetas Como estoy en el gimnasio, ya estoy acostumbrado a los hierros Les hago el agujero y me siento ¿Sabes cuánto nos pegamos para hacer este hueco? Más o menos, la última vez 20, 30 minutos Claro, pero sin pala, amigo Claro, en 5 minutos, mira ya Felicidades Yo voy a decir que lo hice yo Y voy acá a coger la pala ahora para el vídeo Hay muchos obreros ahí de fondo, ¿eh? Por favor, al jefe no le puedes hacer esto Rui Man, si mato a alguien algún día te voy a avisar Sí, para comprobaciones, por favor, si alguien quiere hacer un hoy Aquí tienen mi Instagram Pobre o barato Un tapper de arroz de confort Para que luego digan que la juventud no trabaja A ver ese movimiento ¿Has visto? Esto lo estuve practicando yo en Vietnam el otro día ¿Sí? Sí, loco ¿Y para qué fuiste? A ver a mi primo Mi vida es increíble, no me puedo quejar Tu trabajo hoy es agarrar boquillas, ¿no? Increíble Pico pala Pico pala Vamos por aquí a ver qué tal va la peñita Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estás? Bien, bien Capatá, llámame, por favor ¿Estás haciendo la inyección, no? Rui Man, yo ahora mismo tengo miedo Porque como si te está ahí una vena esa ¿Sabes dónde está conectada esta vena? Por la otra abajo, ¿no? ¿Qué tal, amigo? Ey, se va viendo un huequito esto Yo estoy viendo malas caras aquí de la señora Sí, porque quieren meterse Pero yo les voy a decir Que cuando se van a meter Que ya no trabajaron No se pueden meter Ya, tú dijiste a la cámara De que esto es Que vas a cobrar 40 euros el mes No, no, todavía no Para abonarse a la piscina natural Claro, a la abonar Ya que en el puerto no hay una piscina Claro Lo haces tú Un jacuzzi ¿Sí? ¿Y las burbujas qué las pones? Tu padre, creo Se la dejes en bandeja Soy palero ¿Tú eres el empalador? Amigo, estás llegando al agua, bro Dice la leyenda que si cavas mucho Encuentras un bitcoin ¡Dios! Mira ¿Qué pasa el foto? ¿Qué pasa? Cógele palito, venga, car ¿Era para que vea eso? No, sí, ya está hecho ya Dale aquí, a ver cómo lo haces Cava como los gatos Te enviaron, ¿no? Sí Y sin ese movimiento No se puede cavar ¿Estás cansado ya, no? Sí Vale ¿Tú ves esto? ¿Se me nota? ¿Sabes de qué es eso? Es trabajar Del aire en el barco ¿Te vio por cuándo es? Empecé a querer hablar ¿Fa este domingo? Sí Familia, nuevo vídeo de pesca Pueden ir a mi canal a verlo Vídeo tan esperado ¿Esto es lo que hace él? ¿Te das cuenta? Está perfecto ya Mira el hueco ese Cabe perfecto Menos mal que palé yo eso Joder Se notó el tronco Gracias a ti, bro Se notó las tres paladas del fondo Es más ¿Trajiste la caña? Hubiéramos pescado Un pescado y lo metíamos aquí Con nosotros bañando Me cago la... Eso se avisa, pollo Yo qué sé, cabrón Se me ha acabado ocurrir Llegó el momento El hueco es más grande Que la misina Aguanta, aguanta Que el jefe tiene que hacer cosas Antes del cubo de agua Hay que amoldarla Agui, está el jefe de obra ¿Cómo trabaja? Quizás ya ha llegado El momento más divertido ¿Y en air? 2000 litros de agua Con cubos de 14 litros Hago en sus cálculos 160 cubos 160, 150 Yo me encargo de 60 Yo de 100 Gabri ¿Yo de qué? Tú graba De loco Primer cubo Inaugura Bueno Va avanzando Me acabas de preguntar Que si así hay que ponerlo Sí, básicamente Sí Donde tú antes estabas hinchando la piscina Esto tienes que enchufarlo por dentro No por fuera Por ahí Vale, sí Esto no Esto es para cuando quieres llenarla Esto lo puedes meter dentro de acá Let's go Mira, no la derrame fuera No te quedas No, no, Gabri Me cago en tú No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Que bueno Gabri, te queremos Trabaja ¿Qué les pasa con el trabajo? Están haciendo bullying a trabajadores Los he hecho a la calle Mi niño, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Me duele Este es el tío que trajiste ¿No? ¿Para que ponga el agua más rápido? Claro, este es el que contraté Esos tubos ¿Ves? Pasan por ahí Y ahora llegan aquí Porque la gente se está pensando Que ustedes nos están llenando con tubos Y no es así No, no, no No es rápido Yo creo que ya llevamos más de la mitad Poco, mira eso Sí, sí, está bastante lleno Poco a poco, papá Acá va a venir un joven de aquí, del puerto de la Cruz Llamado Brian Pescador 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 Mira, chacalos, tevito ¿Cómo vas a visitar en tu vida? ¿Yú? Wichazo 200 Wichazo 200 De putos locos Todo el mundo se... Joder Él va a coger su caña Va a traer un pescado Lo va a poner aquí En un cubo Y al final Cuando ya nos bañemos y tal Pescado con nosotros ahí Mira, a ver Un pejito verde Algo quincaso, ¿sabes? Un cabocito Un cabocito No, un cabocito no Si te ves un curelito Algo así bombado Un cabocito Un peor Hay un par de ellos 2060 en el laboratorio de los... Duro De las 7 de la mañana Me tienen trabajando No he parado ¿Desde cuándo? No he parado De las 7 de la mañana Son las 4 de la tarde Con una fatiga Creo que literalmente es el cubo 69 Te lo voy a tirar Te lo dio lleno Increíble Eso es amistad, ¿eh? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? Yo... Hombre, descansar Me voy a descansar Pobre Gabriel Y ya bastante ahí Ya dándole baño Este hombre es el más que ha trabajado hoy Para esta gran obra Mira ese Gracias a él Hasta el cedo Riman, no hiciste nada, Riman El pibe que después dice ¿Por qué no llegan los 100 canes? Mira Ahí está Con esa actitud ¿Sabes quién va a llegar a 100 canes que Salcedo? Wichazo 200 Amigo Después de horas de trabajo Por fin Medina Que tanto trabajó Se puede bañar en la piscina Mira eso ¿Qué? Mira esto Te voy a meter Alcalde Si te va a caer Ya te va a caer la vallada Y yo digo Cabrón Medina Medina Los chas que están esperando Amigo Estoy felicida ¿Qué coño acabo de ocurrir, eh? Dios, mi amor ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Camarero Dime Un poquito me puede traer, por favor No broma Que podrías traernos algo ahora de beber Ajá, porque si no he hecho nada Se debería ir a buscar una cerveza No broma Gabri, sí, puede pasar Que usted ha trabajado Sí Cabemos Cabemos todo Venga, que te dejamos entrar Venga, te dejamos No, yo no quiero No, yo no quiero Solo falta que ahora salga el sol Sí Sería increíble También te digo Menos mal que no estaba el sol Mientras estábamos haciendo despodos Todos sabemos que Canarias es el paraíso Pero de vez en cuando Un poquito de nubes se agradece Sí Miramos el calendario cuando había nubes Para venir a hacer el hoyo, obviamente Profesionales de la construcción Por eso Tienes isolaciones Ey, habíamos un par de pipitas aquí, eh ¿No? Bueno, chicos, yo me voy Segunda parte con Todo segunda parte con chicas Siempre son Segunda parte con chicas Pero nunca hay segunda parte Siempre faltan Yo no sé cómo lo hacemos Pero siempre faltan Familia, esto es verdad 10.000 likes Y hacemos un Hot Taps Lo que se puede hacer en Twitch Chavaro, la categoría que es en piscina Un directo Y la piscina Y nosotros en la calle Vamos a hacer una piscina en la calle Yo solo sé que Este vídeo se merece Segunda parte Un lugar transitado de gente Un día de verano muy caluroso Y nosotros Y estar así La gente pasando Y nosotros con maripas aquí No, no, no Y ahí se invita gente Y se entra con nosotros Yo prometí el año pasado Que íbamos a traer una piscina Hicimos la piscina Que está aquí Si tienes 10.000 likes Hacemos eso 10.000 likes Y haces una piscina olímpica Empezaste sin piscina Una piscina y después El piscinero de Tenerife Ey, somos piscineros ya Eh, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quién es el arquitecto de esta piscina? Que sepa más o menos el funcionamiento César Manrique Estuviste poniendo tapones y cosas así ¿Tienes filtro de orino? ¿Tienes filtro de orino? Hola, Brian ¿Qué acaba de pasar? Cogí 8 8 No, no ¡Se toca! ¡No! ¡Eso no pasa nada! Literalmente hay 8 cabustos ahí dentro de la venta Bonus plial ¿Sabías que voy a hablar? Es que eres una fila Tutorial de cómo cambiarse en la playa La ropa interior Miren, ese piececito como entra Muy bien Primero el pie es derecho Ahora disimulas y... Increíble Y aquí vemos Cómo el mar erosiona La arena Que hemos cavado Espero que les haya gustado el vídeo Yo me lo pasé bastante bien Una piscina en una playa aleatoria Con mis amigos Luego unos peces No tiene nada de sentido No, estamos esperando todavía por la cerveza Que fue a buscar Salcedo Tanto que desapareció Sí, Salcedo no O sea, literalmente Vino a acostarse Vio Comió Le traje comida No me preparó el bocadillo No hizo nada Y se fue a su casa Gracias Salcedo por tanto De verdad Todo el mundo a suscribirse a su canal Se lo merece 100k con Salcedo Estamos contigo Estamos contigo siempre Salcedo Amigo, 10.000 likes para más vídeos en la playa Este vídeo tiene que ir a la 10.000 likes Simplemente porque Pusimos una piscina dentro de una playa Ya está Es que si no llega a 10.000 likes ¿Qué más quiere que haga? La última palabra de este vídeo La tiene que decir una persona Dios, mirame, Dina como está, por favor Dina lleva ahí 15 minutos esperando Para que nos vayamos Lo más épico que está debajo de Taz que el Mister Exacto De un dato nada más Denny siempre en nuestro corazón Mira, Gabriel El ángel Gabriel Va a decir la última palabra de este vídeo Siempre recogiendo balones y materiales Una leyenda Gabriel, la última palabra Cangrejo Bienvenidos a un pollo ¡Claro! Like y suscríbete Ha 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 Gracias.